Oh, chavales, fijaos dónde estamos, fijaos dónde estamos, en un barco de vikingos, sí señor, lo he encontrado, tío, eso está muy lejos, la verdad. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, soy Raypio y estamos aquí, chavales, en Dragon World, compañeros, nos encontramos en nuestro increíble servidor de Dragon Block C en Minecraft. Y bueno, en esta ocasión vamos a intentar, básicamente, pues hacer una misión de estas que nos hemos dejado para cuando tuviésemos, pues un poco más de nivel, un poco más de rango, y creo que ahora es el momento idóneo, compañeros, para pasarnos estas misiones. Ahora mismo soy nivel 592, estoy a punto del rango o subrango C, que básicamente iría desde el nivel 600 hasta el nivel 800, así que bueno, compañeros, estamos a punto, como digo, de pasarnos de rango. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que habrá misiones a partir de ahora, cuando pasemos a rango C, que no podré hacer, ya que serán de rango menor, de rango D o de rango E en este caso. Así que compañeros, vamos a aprovechar, vamos a hacer todas las misiones que podamos ahora, y la primera que voy a hacer es, concretamente, esta que tengo por aquí, no, esta no, a ver cuál era, esta, ¿vale? Encuentra la presencia oscura, no me acuerdo ni siquiera de qué NPC me daba esta misión, no estoy seguro ahora mismo, pero cuanto lo haga, sabremos qué NPC nos la dio. Y básicamente, pues hay que hacer, lo que hay que hacer es ir a la nave de Babidi, concretamente, y ahí hay que buscar una presencia maligna de ki. Y, no sé, vamos a ver qué es, creo que me quité efectivamente, sí, me quité la habilidad de sentir el ki, cosa que a lo mejor no debería de haber hecho, porque en esta misión viene bastante bien tener la habilidad. Pero bueno, me he metido habilidades nuevas y las he, como veis, maximizado, como por ejemplo la penetración de defensa, que ignora un porcentaje de la defensa del oponente, pero el porcentaje de daño siempre afectará un mínimo, cada mejora te mejora un 1%. Bueno, eso es lo que hace, la infusión de ki, por ejemplo, que te permite infundir ki en los proyectiles, lo cual aumenta su daño. La protección de ki, que es muy importante, esta te la da Gohan, por ejemplo, te da defensa extra a cambio de ki, o sea, consumes un pelín más de ki, pero te da un poco más de defensa, lo cual viene muy bien. Y luego tenemos incremento de ki, que te incrementa el ki máximo, también viene muy bien, que sería la habilidad de espíritu, ¿vale? El ki máximo. Así que bueno, como veis ya lo tenemos a nivel 600, como me habíais recomendado, para poder tener el Super Saiyan 3, que consume muchísimo de ki, según me habéis dicho, ¿vale? Según me habéis comentado. Así que bueno, de momento no lo he farmeado, pero sí deciros que he subido muchos niveles, ya que he estado farmeando puntos de TP durante esta última semana, en la que ha habido puntos múltiples y todavía sigue habiendo en los trainings, lo que pasa que se han parcheado algunas cosillas, ya es como, por ejemplo, el tema de la campaña, de reiniciar la campaña, ¿vale? Ya no se puede reiniciar de la misma manera que antes, ahora solamente la podéis reiniciar una sola vez, y si tenéis algún problema con esto de la campaña y demás, pues podéis contactar con la staff y se os solucionará cualquier problema que tengáis, pero como digo, solamente se puede reiniciar una vez la campaña, ahora mismo. Ya sabéis que esto era antes con el NPC del Cayo del Norte, un NPC que hay ahí, básicamente, pues te reiniciaba la campaña, ¿vale? Así que bueno, tenemos aquí a Paradox, no sé, dice... En el mundo existe una gran cantidad de enemigos hostiles fuera del gran mundo de Dragon Ball, yo estoy aquí para retarte a vencer la mayor cantidad de enemigos posibles, elige la misión que prefieras para empezar tu búsqueda. Misión infinita araña, misión infinito cerdo zombie, misión infinita zombie. ¡Lol! No lo voy a hacer ahora, pero me mola, me mola, me mola bastante el tema. Me encantaría, como digo, pues encontrar la presencia maligna, que para eso es para lo que estamos aquí y para ello, pues hay que buscar... Mira, creo que es esto de aquí, ¿verdad? Míralo. Sabía yo que era esto. Vale, tranquilos, un momento. Antes de ir a por él, vamos a meternos Super Saiyan 2, que no quiero tener problemitas. Ok, Super Saiyan 2, compañeros. Presencia maligna, vamos a por él. Vale, no me quita mucha vida, o sea que... ¿Dónde está? Aquí está. Vale. No sé por qué no lo veo, tío. Quizás es porque es así directamente el NPC. Tiene toda la pinta. Vamos, muere, maldito. Dios mío, ¿cuánta vida tiene? ¡Madre mía, chavales! Y lo mejor es que encima no le estoy quitando nada, porque se le está recuperando absolutamente toda la vida. Ostras, este tío es muy bestia, ¿eh? O sea, esta presencia maligna, que hay que matarla de un toque, pero con más de 80.000 puntos de... Mirad, o sea, se le recupera totalmente la vida, ¿eh? 14.000 puntos en un segundo. Se le han recuperado, ¿pero qué dices? O sea, no hace nada, ¿vale? Pero hay que tener una cantidad de daño brutal para destruirlo. ¡Ostras, chaval! Bueno, pues nada. Esta presencia, compañeros, no se puede destruir. O sea, es muy fuerte, en principio. Fijaos, 2.000, 3.000, le quita a mi compañero. Nada, nada. Olvídate, amigo, de matarla. O sea, olvídate con 3.000 de vida. Nada, nada, olvídate, amigo. De verdad. No se puede. Bueno, pues no sé. Está aquí mi suscriptor intentando... Bueno, mi suscriptor. Este jugador, ¿vale? Intentando destruirle. Pero nada, imposible, imposible. Es que no hay forma, o sea... Es que se le recuperan los 14.000 puntos que le quito de una. Mira, mira, mira. 14.000, ¿lo veis? En verde. ¡Qué locura, tío! Bueno, pues nada. Hasta luego. No se puede hacer esta misión de momento. Hasta no sé cuándo. Porque la verdad que es una misión que pinta ser complicada. Bueno, voy a buscar a Paradox, que estaba por aquí. Y que nos daba también una misión. A ver, ¿dónde está? Ah, está aquí, está aquí. Y a ver qué es esto exactamente. Gran mundo de Dragon Ball. Misión infinita, araña, cerdo, zombie, zombie. Zombie. Debes matar 500 zombies. ¡Anda! Vale, vale. O sea, esto es para... Vale, para matar básicamente infinitos mobs. Ok, a ver si es de noche. Bueno, mira, se está haciendo de noche. Vamos a hacer por lo menos esto. A ver qué nos da este NPC. No sé, está guay, la verdad. Este tipo de misiones están bastante guays. 500 zombies, ¿eh? Ojito. Vamos a ver qué podemos hacer. Porque esto ya sé que no tiene nada que ver con Dragon Ball. Pero bueno, por lo menos es una misión del servidor. Y hay que hacerlas. Básicamente hay que hacerlas. No sé cuál más tengo por aquí, aparte de esto. Bueno, mientras van apareciendo zombies, que la verdad que aparecen bastante pocos. Vamos a hacer, mientras, otra de las misiones que tenemos abiertas. Hoy va a ser un episodio de misiones totalmente. Así que espero que os guste, compañeros. Dejad un super like, ya sabéis. Y bueno, como digo, vamos a intentar hacer, mientras tanto, otra que va a ser esta misión. Esta de aquí. A ver, aquí supuestamente hay un ser, efectivamente, señor destino. Tiene 8000 de vida. O sea, lo podemos hacer perfectamente. Concretamente sería, a ver, esta. Visita con el destino. Pequeño entrenamiento. Señor destino. Te vienen incluso las coordenadas, como digo, de este bicho. Así que por eso me las he puesto en el mapa y ya las tengo aquí, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle caña al señor destino. Tiene una pinta brutal, la verdad. Venga, chaval. Perfecto. Parece que te espera un gran destino. Vale. ¿Y qué me han dado? ¡Ojo! Ah, vale. Me han traído de nuevo aquí al spawn y me han dado 10.000. Vale, 10.000 de TPS. Ok. ¿Qué más? Ah, no, 10.000 no. Me han dado 1.000 y pico porque tenía ya 9.000 en el inventario. Bueno, pues realmente no me han dado mucho. ¿Qué quieres que te diga? A ver. Entrenamiento. ¿Dónde está esto? La presencia no... A ver, leches. Ah, ya no la tengo. La misión. Me la ha quitado directamente. Vale, 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 vale. Recupera el barco. Esta sí que me acuerdo que podríamos hacerla, tío. Esta misión me acuerdo de... A ver, creo que estaba... ¡Oh, chavales! Fijaos dónde estamos. Fijaos dónde estamos. En un barco de vikingos. ¡Sí, señor! Lo he encontrado, tío. Eso está muy lejos, la verdad. O muy cerca, no sé. Pero está en un sitio que no conocía. Bueno, vamos a intentar hacer la misión. A ver si podemos. ¡Oh, sí podemos! Bien, 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 bien. Vamos allá, compañeros. Siguiente misión. Ok. Hay que destruir a 200.000 de estos. A los vikingos de baja calidad, digamos. A los buenos, a los malos, a todos. Vamos a ver. A este también. A Lele también hay que matarlo. Vale, vamos, vamos, vamos. Tengo aquí una luvia. Menos mal, ya la última. Vamos, chavales. Buah, pedazo de misión esta. Me mola un montón reventar vikingos. Vamos, vamos, vamos. Además, recordaréis seguramente que ya intenté esta misión en alguna ocasión y no fui capaz porque no tenía el nivel necesario. Y ahora ya sí. Así que esto es otro rollo. Fijaos cómo caen. Vamos, vamos a comer un poquito. Seguro que detrás de todos estos, allí al fondo hay algo más gordo. Míralo, lo sabía, tío. Pues me lo he cargado, compañeros. ¡Hala! Es que no ha quedado ni uno. A ver cuánto llevo. Vikingos recupera el barco. Ya está. Complete with Daniel. Hecho. Bueno, pues ya está, compañeros. Tenemos otra misión. Por cierto, vamos a hacer otra después que acabo de ver que es absolutamente nueva. La acaban de poner en el spawn del servidor y mola un montón. Es una misión de conseguirle unos cuantos chips y cristales de Warenai a un tío, básicamente, a un NPC que te lo pide. Para poder rehacer su nave. Así que nada, vamos a pasarnos por casa primero. Ah, espérate, claro. Tengo el modo de combate activado. Vamos a alejarnos un pelín. No, da igual que nos alejemos. En realidad sigue activado. Bueno, a ver si me lo quita solo. Venga, vamos. Tiempo uno y ya. Vale. Ahora sí, home. Vamos a por los Warenai. A ver, Warenai, Warenai. Warenai. Ah, pero no tengo mucho, eh. Ojo. Si no tengo más, lo voy a pasar mal. Quería también dispositivos de nivel 1, el chaval este. A ver si podemos hacerlo. Tengo uno por aquí. Pero creo que necesitábamos bastantes, eh. Así que no voy a poder hacerla, tío. Vaya. Ah, mira, tengo más aquí. A ver. Nivel 3, nivel 3. Nivel 3. Vaya. Pues tendría que hacer los dispositivos de nivel 1. No tengo materiales, o sea que nada. No puedo hacer la misión de momento, no pasa nada. Puedo completar la que estábamos haciendo. Y bueno, pues en el spawn básicamente es la misión de Daniel. Ah, bueno, esta es la nueva, por cierto. Muy guapa, la de Beat. Y como digo, pues la misión de Daniel es la que estábamos haciendo, que es este NPC de por aquí. Vamos a ver. Todavía estamos con la decoración de Navidad, de Halloween. Esta es, compañeros, gracias por recuperar mi barco y derrotar a esos vikingos. Aquí tienes una recompensa por tu esfuerzo y valentía. Y te da, pues, 19.000 y pico TPs, que no está mal. No, no, 19.000, no me he equivocado. Te da 10.000, exactamente, te da 10.000. Bueno, pues ya hemos completado otra. Por lo menos esto va bajando de misiones, menos mal. Ya intentaré hacer esta. Esta es un rollo, la verdad. Los malditos dinosaurios. El de la llegada la tengo que hacer, pero tengo que encontrar la aldea de la hoja todavía. Kaiko no la ha hecho. No sé muy bien cuál es esta. Cristales conseguidos no la tengo. Esta es la de los cristales de Warenai y los tres chips. Es facilita, pero bueno, tengo que conseguir los materiales antes. Y luego el Saiyan que creó la grieta dimensional. Dios, esto puede ser increíble. Ya ves, Dios rojo y Super Saiyan. Eso puede ser brutal, amigos. Pero bueno, y también recordad que tenemos que seguir con la campaña para poder acceder a la campaña exclusiva de Dragon World. Que bueno, ya vendrá todo esto al canal próximamente. Así que nada, compañeros, recordaros que tenéis el enlace de Mastiff en la descripción de este vídeo. También el enlace a Dragon World por si queréis adquirir los nuevos packs que hay en la página web. Que muchos ya los habéis adquirido. Y nada, chavales. Os recuerdo que votéis el vídeo con un super me gusta. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Yuhuu!